Porque tenemos a Alejandro Bodar, bienvenido. Sí, por favor, bienvenido. Si Ramal lo deja, por supuesto. Es un amigo. Yo creo que es un día negro hoy. Negro, negro. Porque yo creo que, y yo llamo a la gente que escucha, a que se ponga en el lugar de la gente que no tiene nada, 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 nada. Pero parece tan difícil eso. Nada, que está con sus hijos, que hoy en día... ¿Dónde va a dormir toda esa gente? Algunos pueden llegar hasta dormir en la calle, pero hay otros que a lo mejor vuelven a una casilla, ¿no es cierto?, a asinarse, 8, 10 personas con sus hijos. Estamos de acuerdo. Yo creo que lo que hay que discutir en primer lugar es eso, porque no se puede ser tan insensible frente a esa realidad. Acá hay una justicia y un poder político hiperclasista, digámoslo con la claridad. O sea, todos los ricachones, los ricachones que usufructan tierras que no son de ellos. Los Echeverry, por ejemplo, tienen una causa. Pero es otra cosa, Echeverry. Es otro tema. Por ejemplo, los country, que habla, el gobernador habla de los country, la mayoría de los country no tienen papeles, los que están, los ricos están ahí. ¿A dónde se manda la policía? ¿Se manda la policía a los country? Echeverry, se manda la policía a los que toman, a los ricachones. La sociedad rural y el predio que tiene acá en plena capital federal, que no son papeles de... O sea, ¿se manda la policía a los ricos en este país? No, a los que se manda la policía a matar a palos es a los pobres, de toda pobreza. Ahora, el que lo manda... Dame un segundo. Ahora, el que lo manda... Y después se le dice... Pero espere, así dialogamos. Espere, así dialogamos. El gobierno, el gobierno es el que usted dice que manda la policía, es un gobierno que se reivindica nacional y popular y que asumió pensando en la gente pobre. Yo quiero saber qué opinan muchos de los que lo votaron cuando ven estas imágenes. Recuerden la frase. Ahora, usted dice que el ministerio quiere ver esto. A ver, Nati. No, digo, usted cree que realmente el ministerio que estuvo negociando hace 40 días quiere ver estas topadoras y balas. Y si no quiere, no manda a Bernie, porque acá no nos venga con el verso de la justicia. Porque acá, dicamos las cosas como son. Es un verso decir que es la justicia. Acá una decisión política del gobierno nacional y provincial de mandar a la policía. No, pero hay un juez interviniendo. Porque si no la manda a la policía, se busca en otros caminos, como se buscó durante estos meses. Porque en estos meses hubo varias órdenes judiciales. Y las órdenes judiciales las tuvieron que retractar cuando el poder político no quiso. ¿Qué pasa con el poder político de la provincia y nacional? Cede permanentemente al chantaje de los ricachones. Hay una justicia. Este es el... Pasó con Vicentín. Pasa con cada hecho. No cede a las presiones de los de abajo, que no tienen nada. A ver, Alejandro. Ceden siempre a la de los ricachones. Ese es el problema. Digámoslo con claridad. No hay problema. Defiéndan a los ricos. Pero díganlo. Porque eso es lo que está pasando hoy, en un día, para mí, tremendo. Tremendo por las imágenes que están pasando. Sí, Néstor, ¿y vas a decir algo? Sí, hay una situación. Usted preguntaba a Vodá recién, creo que a Ramal también. Que pregúntenle a la gente que los votó a ver qué piensan de esto. Hay una enorme cantidad de la población, probablemente gente que no haya votado a este gobierno, que aplaude lo que pasó hoy. Pero por supuesto. Yo creo que es un triunfo. Lo de hoy es un triunfo de Patricia Burri. Por eso estaba tan contenta. Es un triunfo de todos estos que piden mano dura. Pero Patricia Burri hace 10 meses que no está en el gobierno de Patricia Burri. No, pero es un triunfo de la derecha. Pero Bernica no tiene que ver con Patricia Burri. Porque la derecha viene empujando al gobierno y el gobierno le cede cada paso. ¿Pero qué tiene que ver Patricia Burri con la decisión de hoy? Con la decisión de hoy. Disculpame, los banderazos y todo lo que hizo la derecha presionando para que el gobierno no avance sobre Vicentín, la propiedad privada, bla, 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 bla. Todo eso actúa en el gobierno y lo empuja a que haga lo que hace hoy. No hace falta gritar, tenemos un micrófono. Esa es la verdad. Digamos, hola, no hay problema. No, no hace falta gritar. La verdad es esta, la jurídica. De a uno, de a uno, de a uno. Por más que yo te entiendo el problema social que vos estás promulgando, atendiera un desalojero. Espere que lo deje, espere que desarrolle la idea. Y el lado de la justicia, claramente hay reglas, hay un ministerio público, pide el desalojo. ¿Por qué no van a desalojar a los country que no tienen papeles? ¿Por qué no van a desalojar las tierras a los demás? Desalojen a los country primero para decir que mañana te van a casa. A ver, chicos, un momento. A propósito de lo que dijo Bodar recién y que trae la figura de la ex ministra de Ciudad, a ese problema estructural. Ahora sí, Alejandro. Lo que pasa es que desde la dictadura para acá, desde la dictadura para acá, porque este no es un problema de ayer ni de hoy. No, está claro. Hay cerca de 500 barrios populares donde la gente tiene su vivienda porque tomó. Porque si no tomaba no tenía vivienda. Ahí está el error. El único plan social de construcción de vivienda en este país es la gente que cansada de esperar los planes de vivienda y los planes que se anuncian y los ministros que hablan en el medio de una toma y no dicen nada y que le prometieron mil cosas y cuando fueron los vecinos no le dieron nada. Es tomar porque hay un problema. La Constitución no dice solo propiedad privada, la Constitución dice derecho a una vivienda digna también. ¿Qué es lo que prima más en este país? ¿Le interesa a algún gobierno solucionarle el problema a los que no tienen nada? Yo opino que no, por eso opino que es un día triste, negro. Yo le pregunto una cosa. Esta gente, en el gobierno anterior, si Macri hacía esto, ¿cuál era la declaración de Larroque? ¿Cuál era la declaración de Kicillof? Eso pasa siempre, obviamente. ¿Cuál era? ¿Saben cuál era? Ay, qué problema. Pero... Porque los votaron para cambiar algo. ¿Los votaron para cambiar algo? Llegan al gobierno y hacen lo mismo. Voy a empezar a poner la mano. Yo mi minuto. Mi minuto. Mi minuto. Yo creo que hay que discutir el rol social que tiene la tierra. No se puede discutir la propiedad privada en abstracto. Porque vuelvo a insistir, les gusta una parte nada más de la Constitución. No les gusta la de los derechos de la gente. Porque están por encima de los derechos de un pequeño sector, están las mayorías. Yo creo que hoy se le dio otra concesión más a la derecha que se dice que se va a enfrentar o que se vino a enfrentar. Fue otro triunfo de las Patricia Burri y de todo. ¿Por qué? Porque esta toma fue simbólica. Por día hay dos tomas y va a seguir habiendo porque no se puede tapar el sol con las manos y la gente en algún lugar va a vivir. En esta dieron una respuesta de palo para demostrar nuevamente que están con un sector social que no es el que dijeron que iban a representar, sino es el de los ricos. Porque vuelvo a insistir, si este gobierno arrancara y fuera con las topadoras a desalojar todos los countries que están en situación irregular, uno podría discutir. Pero ¿saben qué? No van a haber una sola, pero van a haber más de estas represiones contra la gente que no tiene nada. Nosotros desde la izquierda tenemos un programa claro. Estamos con la gente y buscar las soluciones, pero para que la gente tenga tierra. Esa es para nosotros la primera obligación que tiene que tener un gobierno y el Estado, garantizarle tierra a la gente que no tiene absolutamente nada. Y eso está por encima y se pueden buscar salidas. No puede ser que para hacer una autopista expropie 50 campos y que no sean capaces de buscar una salida, esa u otra, cuando hay una necesidad cuciente de gente que no tiene nada. Es una decisión política y el gobierno hoy decidió. ¿Con quién? A favor de los ricos y contra los pobres para darle una señal. Si haces esto, te voy a matar a palo. Y ¿sabes qué? No te voy a dar nada.